hola qué tal mi nombre es diego vicentainer de cherry and cake y el día de hoy les traigo un tutorial acerca de cómo hacer unos pequeños muerdagos de pasta de goma lo principal que vamos a estar ocupando va a ser nuestra pasta en goma en polvo recuerden que tenemos dos presentaciones nuestra pasta de goma en polvo de 700 gramos o nuestra pasta para flores en este caso vamos a ocupar nuestra pasta de goma en polvo ya que tiene un tiempo de secado muy rápido y nos va a facilitar hacer nuestro trabajo recuerden que también tenemos un vídeo tutorial de cómo preparar nuestra pasta aquí en nuestro canal de youtube así que pueden ir a verlo vale vamos a estar trabajando principalmente con nuestra pasta ya la tenemos preparada y la tenemos en dos colores vamos a estar trabajando un color rojo que utilizamos nuestro colorante premium rojo cereza para poder pintarla y un color verde igual copamos un colorante premium en color verde olivo para poder hacer este tipo de hojitas para nuestro muerdago vale vamos a estar también ocupando lo que son nuestros alambres recuerden que tenemos alambre en color verde en color plata en color blanco y en color oro dependiendo lo que vayamos a hacer para empezar a hacer este trabajito vamos a estar ocupando recuerden nuestras herramientas que son nuestra tablita nervadora un homie y una tabla de corte para hacer todo para empezar con nuestras colores vamos a ocupar los cortadores que son los de nuestras hojitas de muérdago y vamos a empezar con un poquito de alambres y aquí ya tengo mis alambres cortados para facilitarnos el trabajo y vamos a empezar súper rapidísimo con nuestra pasta verde para hacer nuestras rojitas recuerden que lo padre de esta pasta es que nos rinde mucho y nos va a tener un tiempo muy rápido de secado esta pasta llega a secar aproximadamente de 15 a 20 minutos dependiendo la humedad y el clima para trabajar esta pasta no ocupamos utilizar ni manteca ni fécula de maíz ya que la manteca le agregaría más humedad y al momento de estar matizando le agregaría una capa que nos permitiría que matizará perfectamente nuestra flor y la la fécula de maíz le crearía un secado más rápido lo cual haría que nuestra pasta se cuarteará muy bien en nuestra tabla nervadora vamos a posicionar nuestra pasta verde y vamos a extender muy bien si se nos llegará a pegar un poco recuerden que es muy importante extender muy muy bien si se nos llegará a pegar un poco la pasta esto puede ser debido a que ahí puede haber un poco de humedad en nuestra ciudad o en nuestro lugar donde recibimos pero nada más es cuestión de empezar a trabajar la y la pasta perfectamente va a tomar otra vez su consistencia simple sencillamente levanto mi pasta y se despega perfectamente de mi tabla sin necesidad de algún otro agitamento en un lateral empieza a cortar mi molde pongo mi molde presión o no y levanto la pasta recuerden que nosotros hacemos este proceso de levantar nuestra pasta ya que es muy delgada y nosotros queremos que queden perfectamente nuestros bordes vale todo esto regresa a nuestra bolsita despegamos perfectamente y todo esto regresa a nuestra bolsita recuerden que nuestra pasta de goma siempre debe estar en bolsa para evitar resequedad en nuestra pasta tomamos un alambre color verde y aquí vamos nosotros a alambrar recuerden que utilizamos nuestros dos dedos para poder guiar el alambre y evitar que salga por ambos lados nuestro alambre de nuestra hoja de muérdago posicionamos muy bien y sellamos en la punta en este caso nosotros podríamos utilizar nuestra esponjita para adelgazar las orillas de la hoja pero como es una hoja de muérdago no la ocupamos tan delgada simple y sencillamente tomamos un hervador de hoja recuerden estos son hervadores de hoja de primavera vale vamos a posicionar ponemos nuestra hoja y hacemos presión presionamos muy bien vamos a levantar con mucho cuidado recuerden que hay que levantar nuestro molde con mucho cuidado porque recuerden que nuestra pasta puede llegar a estar dependiendo de la humedad y simple y sencillamente ajustamos de la punta queda perfectamente enervada nuestra flor en este caso es una hoja de muérdago y solamente llevamos a descansar en un cojín nuestra hoja recuerden que va a tener un tiempo de secado de 15 a 20 minutos en lugares sin humedad y en lugares con humedad tiene un tiempo de secado del doble que puede ser de media hora a 45 minutos dependiendo de la humedad que goma en polvo vale eso es en cuanto a nuestras hojitas de muérdago vamos a hacer dependiendo de la cantidad que nosotros queramos poner en nuestra rama la cantidad de hojas dependiendo del tamaño que vamos a posicionar podemos ser de 2 a 3 o 4 hojitas dependiendo de lo que vamos a hacer vale y de los tamaños igual pues tenemos dos tamaños o tres tamaños vamos a continuar un poquito con nuestros nuestros muerdagos para los muerdagos es muy sencillo vamos a utilizar un poco de pasta roja recuerden que la utilizamos con nuestro colorante en gel rojo cereza vamos a tomar un poco de pasta y recuerden igual vamos a amasar muy bien nuestra pasta roja y para esto igual tomamos vamos a posicionar vamos a tomar un poco de alambre en este caso nuestro alambre con alambre plateado y lo forramos con un poco de flora tape café para darle el efecto del muérdago vamos a tomar unas pinzas vamos a tomar unas pinzas en este caso mis pinzas me van a ayudar a mi tenemos unas pinzas me van a ayudar a mi porque en la punta en este caso nosotros le damos pinzas encarzadoras en la punta el nuestro nos va a ayudar a hacer un efecto vamos a hacer una pequeña rosquita en la punta y volteamos para hacer un pequeño la bolita puede ensartar en la parte de arriba y no se llega a salir una vez que tenemos hacemos eso vamos a tomar una pequeña bolita presionamos en nuestra mano para llegar a borrar todas las líneas y poco a poco vamos subiendo para dejar completamente lisa nuestra bolita del muérdago esto nos va a ayudar perfectamente a borrarle todas las líneas a nuestra pasta de goma simple y sencillamente entramos de lado posicionamos y sellamos en la punta sellamos muy bien y listo hacemos igual la cantidad de bolitas o de vallas que nosotros le queramos poner a nuestro muérdago en diferentes tamaños vale y así vamos a ir haciendo las hojas y los muérdagos dependiendo les digo el tamaño de la rama que vayamos a hacer en este caso nosotros ya tenemos un poquito secas para ir matizando lo que son nuestras flores muy bien una vez que tengamos listas nuestras flores secas vamos a ocupar lo que son nuestros matizadores mate vamos a ocupar cuatro tonos lo que son nuestro verde hoja nuestro tono rojo nuestro verde bosque y nuestro vino medio esto para darle color a nuestras hojas y poder armar nuestro muérdago vamos a empezar primero con una base que es nuestro verde hoja para poder empezar con nuestras hojas vamos a tomar un poco de matizador siempre descargamos y vamos a aplicar directamente sobre nuestra hoja en ambos lados esto le va a dar un tono más de vida a nuestra hoja y le va a aplicar esos matices que requiere para empezar a trabajar en lo que es un poco de realismo sobre nuestras flores vale se aplica muy bien por ambos lados nuestro color verde hoja y ocupamos unos pinceles de lengua de gato porque estos pinceles están idealmente diseñados para poder trabajar sobre las flores y trabajar sobre las flores y me de un matizado perfecto recuerden que todos nuestros productos los pueden encontrar en la página de cherry and cake vamos a seguir trabajando muy bien con estas dos hojas recuerden estamos trabajando un matizador en tono mate verde hoja matizamos muy bien por ambos lados una vez que estén matizados con verde hoja después de matizar muy bien por ambos lados vamos a cambiar de tono bueno una vez de acabar de utilizar nuestro verde hoja vamos a ocupar nuestro verde bosque el verde bosque nos va a ayudar a nosotros para darle un poco de profundidad a nuestras flores vamos a tomar igual un poco descargamos y vamos a aplicar en el centro de nuestra hoja y solo va a ser por el frente en el centro y del centro vamos a difuminar hacia los laterales para darle un poco de profundidad vale en ambas hojas verde bosque en el centro y difuminamos hacia los laterales si se fijan ya cambió un poquito más nuestra hoja y empezamos a darle esos matices tomamos a continuación nuestro color vino medio y el vino medio le va a tardar esas oxidaciones que requieren nuestra hoja para acabar de verse más natural recuerden que el vino medio si es muy poquito hay que tener mucho cuidado para poder matizar siempre es carbón y servilleta y igual es en el centro muy poco y en todas las orillas de la hoja esto para darle el efecto más realista que debe tener estos muerdados aplicamos muy bien y siempre es nada más por el frente ya que todas las hojas por el reverso deben de llevar un poco de color mate si se fijan ya tenemos nuestra hoja matizada vamos a matizar la otra igual centro y laterales son tres colores recuerden verde hoja verde bosque y por último vino medio acabamos de matizar perfectamente y por último vamos a ocupar nuestro color rojo para nuestro color rojo le vamos a dar un poquito de vida a lo que son nuestros muerdagos ya que requieren requieren tener un poquito más de color en este caso está ocupando un rojo mate yo aquí matizo directamente sobre la tapita para poderle dar más más color a nuestra muerdago y quitarle ese brillo que le deja el colorante si nos llega a apreciar perfectamente en la cámara pero se ve que pierde un poco de brillo para darle ese tono que debe de tener mate nuestra flor y quede perfectamente al tono del muerdago matizamos muy bien y listo cerramos perfectamente nuestros matizadores y vamos a armar nuestra nuestro pequeño muerdago retiramos todos nuestros donde matizamos y ahora sí vamos a armar nuestro pequeño muerdago les digo ustedes van a armar el muerdago dependiendo del tamaño que ustedes quieran vamos a utilizar un poco de flora tape y vamos a armar primero con tres centros vamos a empezar y voy a empezar a amarrar con mi flora tape en este caso les digo normalmente yo trabajo un color café para el muerdago y bajo con mi flora tape normalmente en forma de esquiñada para empezar a armar este diseño y empiezo con mis hojas doblo un poco de la punta y recuerden que se va a amarrar desde la punta toda toda la hoja amarró una amarró otra más pequeña acuérdense que son dos tamaños y amarró otra normalmente son tres hojas y muerdagos ajusto y puedo en esta misma rama bajar un poco amarro otros dos muerdagos un poquito más abajo y les digo la rama va a depender de que tanto muerdago le queramos poner y que tantas hojas nosotros le queramos ir poniendo a nuestra rama vale esta es una muy buena idea para diferentes tipos de pasteles recuerden que tenemos varias varios vídeos en nuestra página de cherry and cake donde ustedes pueden ver en qué más podemos aplicar este tipo de hojitas pero es una excelente idea para pasteles navideños y arreglos de temporada vale mire bajamos y listo ya nada más aquí ajustamos y tenemos dos muerdagos que podemos nosotros ocupar en diferentes pasteles espero les haya gustado mucho el tutorial recuerden que estuvimos trabajando con nuestra pasta de goma en polvo diferentes matizadores y sobre todo nuestros colorantes premium en gel recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nuestros canales de youtube nos vemos en un próximo vídeo espero les haya gustado hasta luego